Claro que sí, por supuesto que sí, arranca, ya fue tu programa favorito en el mundo mundial, sí, de 10 a 13 desde el desayuno hasta el almuerzo por Cítrica Radio, la 88.5 de tu dial de frecuencia modulada. Y hoy es viernes, vieja, ¿cómo estás mi querida Tuti F? Buenas y santas. Felicidades, amiga. Bueno, santas no, pero... Santas no. Justo santas. Si hay algo que no, es santas me parece. Buenas. Buenas, ahí está. Felicidades porque, ¿qué hice? No, es viernes. Ah, llegamos. Felicidades por llegar. Claro. Sí. Motivo de sobra vas a contar. Igualmente, me digo felicidades. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, hay que festejar hoy, hay que festejar un día más, un día, hoy con humildad, ¿eh? Hoy vamos con humildad en este programa, vamos a disfrutar de los pequeños detalles. Me encanta. ¿Eh? Sí, ¿cuál es la idea? Los pequeños detalles son, no hice el mate y por ahora no es asqueroso. Pará, no lo probé todavía, lo voy a probar. No, no, no. ¿Lo vas a probar en vivo? Yo hoy temprano hice un mate asqueroso, chiques. Sí, llegaste muy temprano. Sí, pido disculpas. ¿Qué carajo pasó que llegaste tan temprano? No, no, pero en mi casa hice un mate, tomé mate en mi casa y no estaba bueno. ¿Tuviste tiempo de tomar mate en tu casa? Déjame tranquila, déjame en paz. ¿Qué está pasando? A ver, degustación en vivo. Bien. Bien, amigo. ¿Ves qué te dije? El agua está espectacular. Vamos a disfrutar de los pequeños detalles, te lo acabo de decir, arrancamos muy bien. Gracias, amigo, por este mate. No, a vos, amigo, es un placer. Es un placer. A vos por tomarlo. A vos por tomarlo y no vomitarlo o insultarme. No, está muy rico. Hoy estamos con la humildad, los pequeños detalles. Bien, Pipi. Y a Luz le hice un mate de coco, le hice. ¿En serio? Un mate de coco. Ah, muy tierno. Y eso que no llegaste temprano. No, no, llegué a menos cuarto. Sí. Es bastante justiniano, déjame que te diga. Bien. Pero siempre hay que darle lugar al amor. Muy bien. Siempre hay que darle lugar al amor. Bueno. Y yo lo hice, sacrifiqué mis últimos 15 minutos antes del programa para darlos al bien común. Es verdad. Y preparar mateolis. Es verdad. Diferentes mateolis. Allá no le preparé nada porque no quería nada. Bien. Y porque llegó recién. Y porque además había un montón de quilombos técnicos. Entonces se agarró ahí con los cables, se agarró a las piñas con la computadora. Y medio que no le quise hablar tampoco mucho. No le quise hablar mucho, la verdad. ¿Llegó de Malac? Sí, está en Musarela. Mirá cómo está. Yo ni me lo conocí. Se recalentó con esos cables. Esos cables, no, eh. Le están queriendo cagar el sábado. El viernes no lo vamos a permitir. Hola, Yanchu. No lo vamos a permitir. Hola, Yanchu. Te queremos. Hola, bebito. Te quiero. Sí, es nuestro operador y jefe técnico, chiquis. Se ha levantado luchando. No, y tuve una mala noche. Lucía me dijo que también, como que hoy... ¿Por qué todos tienen mala noche, eh? Sí, hoy... Yo tuve una noche bastante buena. Sí, yo tuve una gran noche. Bien, buenísimo. En serio. Bien, los cagamos a todos, amiga. Digámoslo, ¿no? Importante lo que nos pasa a nosotros dos. Claro. O sea, que somos los que manejamos. Claro, que ponemos la cara acá, ¿no? La energía. Los demás sufren, los demás sufren. No sé qué les habrá pasado, pero me parece insólito que estemos en la puerta de un fin de semana largo. Y tengan este humor. Y la pasen mal a la hora de dormir, chiquis. Sí, loco. ¿Cómo es la onda? ¿No sabían acaso que este domingo es San Valentín? ¿Qué? ¡Vamos, maná! ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Qué pasa? Ay, sí. Mirá, pase usted, Lucía G. Conde. Me quiere arreglar la cámara porque nadie sabe qué pasó con mi cámara. Pensé que estaba aceptando mi invitación. Estaba tan enojada, claro. No, mi invitación era tomar una tacita de café, ¿no? Bueno, pase usted, después de usted, Lucía, nuestra directora de cámaras, que ha tenido una mala noche, pero tendrá un domingo excepcional. Ahí, un aplauso para las Fuerzas Armadas. Muy bien, muy bien. Gracias, amiga. Sí, este domingo será San Valentín. Me encanta San Valentín. ¿Qué es San Valentín? No sé qué es. No tengo mucha idea, la verdad. ¿Se come? No tengo mucha idea. Ojalá se tome más. Yo tengo una cita llamada San Valentín. ¿Qué? Sí, me voy con mi amiga Luli, mi amiga Clarita y mi amiga Flor va a ver al hipódromo de Palermo a Nafta, nuestro primer recital 2021. ¡Oh, no! Y el último del 2020 fue en febrero. Eso es verdadero amor. Eso es verdadero amor. Eso es verdadero amor. Igual quiero decir que todos los San Valentines, hace muchos años los he hecho con mis amigas. ¿En serio? Sí. ¿Es tradición en su grupo? Era más cuando éramos chicas, era como el chiste cuando éramos chicas y cuando uno creía que era importante esa fecha y que era divertido ser medio adolescente y dramático de que estabas solo en San Valentín. Entonces San Valentín lo pasabas con amigas como para hacerte la progre. Sí. Después ya, joda, después las veo en San Valentín porque las veo todos los días, entonces medio que es un día más. Ya estás, las viste ayer, o sea, tampoco es que, claro. Sí, claro, las veo siempre. Pero quedó como una tradición, me gusta. Quedó medio tradi y ahora fue como medio casualidad igual también. Iban a verse igual, digamos. Iban a vernos igual, pero bueno, pero también era como, uy, toca Nafta, uy, vamos, sí, ¿cuándo es 14 de febrero? Pero vos pensás que alguna de las cuatro dijo, oh, es San Valentín. Ah, San Justo, San Valentín. No, claramente nadie hizo eso. Claramente no, claramente no. Así que nada, vamos a ver Nafta. Pero veo que hay algún cierto tipo de hype, la gente está un poquito cebada con el tema de San Valentín, algo que no comprendo, no comprendo muy bien. Pero veo que este domingo es San Valentín y que hay gente que está, le pinta el romantísmico. Me parece de las fechas estas que hay que celebrar a veces, la más adolescente de todas, digamos. ¿Por qué? Para el que celebra el amor y para el que no lo tiene es tipo también, ay, yo estoy solo, solo quisiera una persona para pasarnos. ¿Qué significa celebrar el amor? ¿Qué es eso? El amor se celebra todos los días, bachos. Esa, esa es la actitud, esa es la actitud. Me parece muy rara la fecha San Valentín. Sí. Me parece goma. Sí, hay que comprar cositas. Sí, o sea, igual ya sabemos que todas estas fechas son a los fines comerciales, ¿no? Por supuesto. Y capitalistas. Por supuesto. Pero esta particularmente me parece una poronga. Sí. No sé, mirá. O no poronga, capaz. No, claro, algo más feo. No, no. Me parece un Bernie. No, me parece una poronga también. También. Sí. Sí, sí, está bien. No, lindas no son, lindas no son, lindas no son. Tienen otros atributos, digamos. La belleza no es una belleza. La belleza no es para nada un atributo de la... No, claro, hay que aceptarlo también. Digamos todo. Digamos todo. Digamos todo. Digamos todo. Bien. Pero bueno, es una fecha a la que mucha gente le da pelota. Yo no recuerdo si cuando éramos pibes en los 90, pibis se festejaba tanto. Me parece que es algo tipo Halloween, ¿no? Tipo Huabuli. Donde cuando éramos chicos no se festejaba un carajo y ahora de repente pasaron 20 años y todos los pibis se disfrazan en Halloween. Es verdad. Acá me están haciendo recordar una cosa. Ayer conocí a mi alma gemela. Me estás jodiendo. Sí, ayer conocí a mi alma gemela. Y lo decís así nomás. O sea, ayer alguien me nombró como una persona, me contó la vida de una persona que es mi única heroína en este lío. Vos podés decir... ¿Pasame esa data? Sí, sí, sí. O sea, ¿se casó a los 20 años? Sí. Uno dice como, no, ¿qué tienes? O sea, Tuti, no es tu estilo. Te iba a decir... Se casó a los 20 años, pero se casó re tranquilo, tiene una familia re piola. Vivió en la noche y ahora se está yendo a vivir a Miami. Ah, bueno. Eso vos, yo también me caso a los 20 años así. Vos y yo, Champagne on the night. Tiene dos niñes rubios, arios, preciosos. Arios, así como deben ser, ¿no? Digámoslo también. Está todo, o sea... Como debería ser la humanidad entera. Es por ahí. ¿Es por ahí? Uno que quiere bardear si es el progre, no, no es por ahí, no es por ahí. O sea, es tan por ahí que... Es tan por ahí que duele. Que duele un poco y por eso lo negamos, decís vos. O sea, no voy a contar toda su vida personal, ¿no? Como le estoy contando el plot twist de esta historia. De esa trama, claro. Es mucho mejor todavía de lo que lo conté. Claro. Es espectacular. Nada, quiero decir eso. Hasta acá me gustó todo lo que dijiste. Quiero decir que San Valentín existe y que si pudiese pasar San Valentín con alguien, lo pasaría con esa persona. Uy, mirá vos, mirá la data que estás tirando, amiga. Sí, me cae muy bien esa persona de repente. O sea, quiero... ¿Me gustaría? Ya no tengo 20 años como para... O sea, ya llegué 8 años tarde para conocer a una persona con mucha plata para casarme a los 20 e irme a vivir a Miami. Ya no llegué. No, pará. Ya no llegué, pero... Hoy el ser humano vive hasta un montón de años, amiga. Está bien, pero ya... Y... Ya no. ¿Vos decís que no? No. Abrele tus puertas al amor por conveniencia, te lo pido. No, no, pero... Abrele tus puertas al amor. Pero pará, pará, porque esto es todavía peor. ¿Qué? Porque si vos me decís, che, es amor por conveniencia, te digo, bueno, sí. Pero encima se aman. Encima se aman. No. ¿Entendés? Eso debería ser ilegal. Eso debería ser ilegal. Eso está mal. ¿Entendés? Sí. No, ¿por qué a la gente le pasan esas cosas? ¿Por qué hay gente que le pasan esas cosas? ¡Qué desastre, la verdad! Bueno, nada. ¡Qué desastre de la humanidad, chiquis! ¡Qué desastre de la humanidad! Pero bueno, seguramente esa gente la pasará muy lindo el 14 de febrero. Esa gente la va a pasar muy lindo el 14 de febrero. Efectivamente. Exactamente. Efectivamente. Esa gente debe ser Team San Valentín. Sí, me suena que esa gente es Team San Valentín. San Valentín son. Así te lo digo. Pero, pero, es probable que otra gente no. Por ejemplo, yo. Y por lo que voy escuchando también, parece que vos, tú, tampoco sos Team San Valentín. No, yo no soy partner. No, yo no soy en esta vida de Team San Valentín. Efectivamente. Y nada. Pero para, porque parece como que no me gusta el amor y todas esas cosas. No me gusta la parte comercial, me encanta el amor, pero el amor se celebra todos los días y de otras maneras, no hace falta. Exacto, chiquis. Igual. No comprando cositas. Igual. Sí. Si alguien, por son Valentín, me quiere regalar una caja de bombones. Yendor. Será agradecido. Creo 100% hoy. Y para. Sí, sí. Para otra. A ver. Otro plot twist hermoso de la historia que acabo de contar. A ver. Su hije más peque. Sí. Adivina cómo se llama. ¿Cómo se llama? Adivina. ¿Cómo se llama? Valentín. No, me estás jodiendo. Pero, ¿qué es? Hermoso, hermoso. O sea, hermoso, es hermoso. No existe esto que me estás contando. Me estás contando una ficción. Te estoy contando una historia real. Me estás jodiendo. No. Qué lindo, qué lindo el amor. Bueno, ves que hay gente que es Team San Valentín hasta este punto, me entiendes. A este nivel. A ese nivel. Bueno, ¿ves? Me dejaste tan sorpresa. Es el Zoom del Team San Valentín. Sí, es el colmo de San Valentín. Hay gente que cree en San Valentín. Claro, pero la pasan divino, además. Pero, ¿qué? Me mataste con esa data, la verdad. No sé qué decirte. Y soy... Ahora me duele un poco ser anti San Valentín. Me duele un poco. Y bueno. Parece que tendría que investigar un poquitito más. Ya llegaste medio tarde también. Como que no sos la persona con plata para irse a vivir a Miami. No, la verdad es que no. No te casaste a los 20. No, no. Ya llegamos tarde. Por eso están buenas estas historias que te muestran lo que ya está. Sí, sí. Lo que ya nunca más vamos a tener. Una realidad que ni tuviste ni tendrás. Pará, porque quizá hay gente que insiste en eso. O no. No, mi querida Lucía G. Conde la Ráenzal. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, amiga. Nuestra directora de cámara. Estás indignada. ¿Por qué? ¿Vas a hablar de tu príncipe azul? No existe. Ya está. Ya está. Ya está. Quince años después de ver Flor y Tienda y ver que no pasa ni un príncipe azul. Era toda una estafa. Ni uno, ni uno. Ni uno. Ni uno verde. Ni un color, claro. Ni uno rosa, nada. Ni cerca. Esa canción es chiquitita, igual. Esa es chiquitita. Bueno, son parecidas. Bueno, ¿por qué estás indignada? ¿Por qué estás indignada? Yo igual no creo, o sea, no es que soy re fan de estas cosas, cero, pero cuando era chica me pegaba muy mal, muy mal San Valentín. Me estás jodiendo, amiga. A un nivel que, o sea, lo que caía me encerraba en mi habitación y veía películas tristes. No. Les juro. No. Por supuesto, porque nunca tenía con quién compartirla. Eso era lo que a vos te jodía del día. Bueno, amiga, o sea, que agarres el día de San Valentín y que te deprimas ese día y te encerres a ver películas es mucho hasta para vos. O sea. Pero, ma, es como. Es mucho hasta para ella, boludo. Sí, 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 es como un concentrado. Es como un concentrado. Es como un ring de dos. Drama a nivel fuerte. Tremendo, nivel llanto y pelis y encerramiento. Sí, y aparte, en ese momento había cable, cada uno, o sea, veía la programación. Normalmente todas las películas eran tipo Ritchons y todas las, tipo, tristes del mundo. Claro, claro, las tristes románticas. Diario de una pasión. Uy, no. Diario de una pasión empezó un poco después. Pero sí, o sea, fueron muchos años hasta que dije, ché, esto no tendría que estar afectándome mucho, ¿ok? Claro, no tiene sentido que esto me afecte tanto, ¿no? No tiene sentido, porque, ¿qué es lo que me afecta? Ah, no importa. Pero me parece una falta de respeto. Si se metía en ese callejón, hubiera estado bueno, pero la dejé, yo la dejé a ver si se metía. Dijo, no, no, no importa. Hola, Estela, creo, Estela escuchaba y yo hasta estoy para volver. La psicóloga, por favor, que vuelva. Pero me parece una falta de respeto que teniendo con quién, ejemplo, Pato da Torre. ¡Ey! Se repicó, ¿eh? No. Están dando nombre, ¿eh? Aprovecha el día. Pero Pato da Torre aprovecha todos los días al lado de Laurita. No importa, está San Valentín para algo. Qué lindo lo que decís. O sea, Pato da Torre comparte su amor con Laurita diariamente. No necesita agarrar un domingo de fin de semana largo y decir, che, seguramente si fuese domingo cualquiera de fin de semana largo harían algo especial también. Capaz que lo hacen, pero porque se aman, no por San Valentín. Por supuesto, Lucho. No estoy de acuerdo. Me encanta esto, que me estás defendiendo de una manera que yo no podría haberlo hecho. Me parece parísima la gente que pone este día como, es que es un cumpleaños. ¿Qué San Valentín, boludo? ¿Cómo está esta grieta? No, en toda la gente estuvo triste durante tanto tiempo, una persona. Un poco de respeto, ¿no? Pero júndose por estúpido. Un minuto de silencio por toda la gente que estuvo triste en San Valentín. Me parece muy estúpido. No está mal. Para mí, yo adolescente. Claro, claro. El adolescente me parece todavía más estúpido. ¿Viste esa idea de que sos adolescente? Porque el adolescente... Viste que tenés 13 años, no tenés novio, es como que vas a morirte todo. Amiga, tenés 13 años, jajate de hinchar la bola. Es que el adolescente siente que todo termina acá, termina ahí. Igual no sé si me molesta más, el adolescente de 15 años, 14, que piensa que por estar solo el día de San Valentín se va a morir solo, o el adolescente que está en pareja y festeja a San Valentín como si fuese el marido y se fuesen a casar a mí, que tenés 14 años de maña, te separaste. Olvídate. Te vas a olvidar el nombre de esta chica, así te lo digo. O sea, literal, te vas a olvidar el nombre de esta persona. Sí, sí. Tenía muchas amigas en esa situación, ¿entienden? O sea, yo siempre estuve como más alejada de la situación parejas. Claro, claro. Porque tenía tantas ganas. Porque sos libre como el viento, amiga. Yo solo quería estar del 1 de febrero al 15 de febrero, ¿entendés? Es como para que caiga San Valentín. Estar ahí, qué lindo, gracias, te amo. Y al 15 de febrero no es amor. Ay, qué lindo, pasarla con vos. Es hermoso esta que estamos teniendo. Amo del 13 de febrero al 15 de febrero. Qué hermoso, te amo. ¿Cómo llegaste a amar en dos días en esa fortuna? No sé, te felicito. No importa, loco. Es simbólico, si no todo el día que tengo. Estar viendo las películas tristes, encerrarme en la oscuridad, llorar porque nadie me quiere. No, es horrible, claro, ¿me entendés? O sea, me quiero morir acá con todo lo que está diciendo. Pero eso es lo que hace a esta grieta tan valiosa, tan deliciosa. Quiero saber de dónde la sacamos, boludo. Estos puntos de vista tan antagónicos, chiquis. No, no entiendo. Es recontra por ahí, Lu. Así que, Pato Resuelo, te pido un chocolate que le reales a Neurita. Dale, perfecto. Te voy a hacer un cartelito. Que no me olvide, que no me olvide. Sí, yo soy muy de... Le hago una carne al horno, ¿me entendés? Tengo que comprar una flor, pero es porque yo también lo disfruto. Eso me parece amor, por ejemplo. Una carne al horno a alguien, eso es amor. Me encanta esta grieta porque están clarísimos los dos puntos de vista, ¿me entendés? Están clarísimos los dos puntos de vista. Es espectacular. Estoy de acuerdo. Es espectacular. Amor son otras cosas. Pero que sea por el día de San Valentino, que te pido hacer ese domingo carne al horno. Pero que eso es un día mal. No me importa, Tuti. No, no me importa. Quiero que el que puede, lo festegue. El que tenga esa responsabilidad que la cumpla. Me parece nefasto el mensaje que está dando, Lucía. Me parece que acá hay alguien que se suma al team de nuestra querida directora de cámara, que es Topolino 2, porque dice Bridget Jones a full, dijo. Claro, pero no, no. Pero la está bardeando. Ah, pensé que la está apoyando. Bridget Jones es una película que es una depresión. O sea, le está diciendo a Lucía que es Bridget Jones. Me parece a mí. Porque no la mencionó. Me parece un montón. Quiero decir algo además. Sí, dígalo. Mi grupo es tan anti San Valentín que tengo solamente dos amigas que están de novias y sus novios, que son amigos entre ellos, se van a una quinta con los amigos. Los amo. A ese nivel, ¿entendés? Se van a usar el fin de semana largo a la costa, me parece, con los amigos. Nosotros nos vamos a ver nafta, o sea, nos importa una mierda. Los quiero mucho, los quiero mucho, Turbomio. Son lo antitradición, lo antisociedad. Sí, nos chupa un huevo. Y Anso Lerland de Reche es el momento de que suelte esos cables que tanto lo enfurecen y que piense un poco en el amor y nos diga, ¿San Valentín sí, San Valentín no? Váyanse todos a cagar. Me parece que está claro. Me parece que está claro para dónde va. ¿Querés traducirnos? ¿En inglés? Claro. Claro. Profundice. Profundice, caballero, ¿por qué? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Hola, amigo. Todo bien. Bien, acá pensando sobre el amor. Tema simple, sencillo. Yo pensando en lo lindo de mi camita, ¿no? Qué lindo, ¿no? Lo sé, a más cueste. Arranca el fin de largo. Te olvides de estos cables, mierda. Qué cosa, amigo. Sí, dormimos más la noche. Sí. La verdad que no festejé San Valentín nunca. Sí. Nunca tuve la suerte. ¿O sí? Bueno, o sea, le chupo un huevo. Eso te iba a decir, ni se acuerda, ¿me entiendes? Ni se acuerda. Ahí creo que está la definición de lo mucho que me importa, no me acuerdo, no tengo muy claro si alguna relación transite o no es San Valentín. Bien, ok. No, 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 nunca lo festejé. Sí. Y más de adolescente hacia la gran tuti de juntarme con amigos en San Valentín y resolver ahí. Perfecto. Y ahora medio que hace un par de años que paso sin pena ni gloria y me termino... Ah, que hoy es San Valentín, me entero por las historias de Instagram. Claro, exacto. Lo ves en Twitter. Sí. Lo ves en Twitter, tendencia de decir, ah, cierto, boludo. Claro, el amor, boludo. Es cierto que hay una cosa que se llama amor. Hay gente que le interesa esas cosas, ¿no? Qué loco. Sí, la verdad, qué loco. Sí, qué loco. Qué loco. Bueno, esta grieta tiene una tendencia clara dentro de esta emisora en este momento. Somos tres contra una. Bueno. Somos tres contra una. Nadie le sorprende. A nadie creo que le sorprenda esto. No creo que a nadie le pueda llegar a sorprender mucho, ¿no? Ahí viene, 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 viene. Ahí viene, uh, no, cuidado, cuidado. Nuestra directora de cámara hace la manito de van a cobrar, van a cobrar. Por eso está convencida, además, que es una función social que tenés que cumplir si estás en pareja. Bueno, por supuesto, es una tradición. O sea, es como los ñoques del 29. Y claro, es como el bat misbat de los románticos. Es así, ¿eh? Es una cortada de prepucio del corazón. Sí, me parece muy raro, pero bueno, dale. Está bien. Acá nos suman, es muy feo ese mensaje de esas pelis, pero es como es, dice Tomolino 2. ¿Eh? Sí, no sé, para mí es, San Valentín es con amigas, chiques. O sea, mi única relación estable son mis amigas. El único amor que de verdad se sostiene a lo largo del tiempo, decís vos. Son mis amigas. Bueno, muy lindo ese mensaje. Mirá qué lindo mensaje que estás dando. A la vez es terrible para el otro lado de la grieta. Pero yo que soy team no Valentín. Bueno, está el micrófono abierto para que... Para que Lucía siga... Para que lo refuten, no como Lucía, porque Lucía, la verdad, no... O sea, ya sabemos que Lucía no es muy buena defendiendo su propio lado de la grieta. De hecho, siempre sus argumentos son como parecieran más a favor del lado contrario que del suyo propio. Mirá lo que decís. Es como medio pelotazo en contra. Vos decís que es un cual en contra. Lucía es que conde, por favor. Digámoslo. Sí. Lo que quiere decir... Defiéndase. Mientras estás preparando el café para mí, para mi anchor... Sí. Es que ese día desaparezco de las redes. Ah, ¿sí? No hay nada que me pone peor. Más del orto, claro. O sea, peor. Ella es pro... Ella es Team Sam Valentín. Pero ese día... Es brille el show. Desconecta. Literal. O sea, es brille el show. No hay nada que me ponga peor que ver parejas felices. O sea, yo quiero que lo hagan, pero no quiero verlo. Claro, claro. Exacto. Festejenlo los que tienen que festejarlo, ¿eh? Y por otro lado... Topo dice que te dejemos ser... Que te dejemos ser que si festejamos hasta Navidad. Sí, estoy totalmente en contra también. También. Gracias, Topo. Gracias. Bien, te dije. Estamos todos en contra, pero compramos regalitos, vamos a comer... Es verdad. Mira cómo te pone la tapa. Mira cómo te pone la tapa. Pero me parece una mejor... Pero pará, pará. O sea, coincido. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a argumentar esto. Eso. Coincido plenamente en que festejamos cualquier mierda. Sí. Plenamente coincido. Ahora, Navidad, me parece que es un momento de una linda excusa para festejar o pasar tiempo con tu familia. Que no es algo que uno haga muy seguido. O sea, vos no ves a toda tu familia muy seguido. Supuestamente a tu pareja, si estás enamorado, la ves más seguido. Entonces tenés otras oportunidades para festejar la Navidad. Es como medio una excusa... Para verse con la familia. Una excusa para verte con alguien que no te querés ver. San Valentín no podría... Está mal, de hecho, que haya una excusa para festejar el amor. El amor se celebra todos los días. La familia, por suerte, no. No, por suerte hay una fecha que uno puede decir, es el día que veo a toda mi familia. Incluso puede decir no. ¿Entendés? Me parece como eso. Nada. Pero está el día de la madre, que es el día de la familia. Está el día de los padres. El día de la madre es el día de la familia. Estoy de acuerdo. Tradición, familia y propiedad. Sí. Igual Banjo. Está Pascua. Que me parece una gran excusa para comer chocolate. Sí, también. Bueno, chicos, pero... Es parte de la familia. Todo el día de la familia. Hay un día para celebrar el amor. Está bien. Bien. Están muy bien encaminadas las dos con sus puntos de vista antagónicos. Veo que no va a haber manera de conciliar acá. No, no. Jamás. Veo que no hay tipo de conciliación posible. Por supuesto. Y eso me encanta, chiquis. A ver, tengo información sobre San Valentín. A ver. Uy, me encanta. Tengo información sobre quién carajo era Valentín, ¿no? Claro. Porque supongo que tiene que haber habido alguien en la historia que se llama Valentín para que festejemos un día que se llama San Valentín, ¿no? Total. Bueno, contanos. Un día muy especial para el mundo entero, aparte. No es solo acá en la Argentina, ¿me entendés? No es como el día, no sé, donde la peregrinación a Luján, el gauchito Gil, esas cosas nuestras. No, se festeja en todos lados, San Valentín. Se festeja en todos lados, ¿no? ¿Por qué se festeja en todos lados? Porque obviamente viene del Imperio Romano, chiquis, ¿eh? En el siglo III en Roma. De ahí viene la movida. Guau. Cuando se muere Valentín, esto pasa en el siglo III, que era un sacerdote que fue sentenciado, nada más y nada menos, que por andar cazando gente clandestinamente. Había jóvenes que se querían cazar y no los dejaban sus familias porque los querían vender, porque era re linda la sociedad antes, no sé si te enteraste. Bueno, él los cazaba. Porque ahora es una genialidad. Porque ahora está mucho mejor, olvidate, ahora está buenísimo, vas, viste, nada, en las redes, subís una fotito. Antes no era así. Bien. Antes no era así. Bueno, me cae muy bien este sacerdote. Era un buen sacerdote. Bien. Era un buen sacerdote, digámoslo. Muy bien. Dentro de lo que había, también ahí tampoco había mucho para elegir, digamos, ¿no? No, no. Tampoco había mucho para elegir. Igual capaz todavía no existía la pedofilia de curas. Quizás no. Y sacerdotes en ese momento. Quizás no. Se me hace que, se me hace que, lo veo imposible yo, ¿me entendés? Es como decir. O sea, la iglesia nació, el primer cura fue pedófilo. Que viviste, no sé, que a mí me decís mayonesa y, digo, milanesa y yo pienso en milanesa con papas fritas. Es como me decís un cura y un cura pedófilo, no sé. Es verdad, es verdad, es verdad. Es como un poco lo que pienso. Estoy 100% contigo, mi amigo. No lo puedo ver, quizás que es una cuestión de mi generación, pero no puedo no verlo así. ¿Entendés? Estoy 100% con vos. Fernet con Coca-Cola. ¡Exacto! Exacto. Sí. ¿Birra helada? Sí, te entiendo. Sí, está bien. ¿Entendés? Tenés razón. Pero es así, me parece que es así. Te banco, amigo. Y bueno, a este Valentín, a este sacerdote, lo mandó a matar el emperador Claudio II en el año 270, alegando que era un desobediente y un rebelde. Y por ese motivo se conmemora todos los años el día de San Valentín, porque lo liquidaron por andar cazando gente. ¡Guau! Es muy lindo. Muy linda historia, ¿no? Sí, sí. Linda historia. Pensé que era más random. Más choronga, ¿no? Sí. Dentro de todo, bastante bien. Bastante bien. Ponele que es cierto, ¿no? Porque esto es del siglo III. Los medios nos mienten con cosas que pasaron hace cuatro años, chiquis. Sí, imagínate, total. Imagínate si no nos van a mentir con cosas que pasaron hace 18 siglos. Total. ¿No? Topo dice, cuando seamos un Estado comunista, vamos a abolir todas estas fiestas comerciales. Sí, vamos, Topo. Cada día somos más, amigos. Estamos tan cerca de un Estado comunista. Cada día somos más. Tan cerca de un Estado comunista. Quiero escuchar al señor Jan Soler Landerreche sobre este tema. Amigo, ¿qué me dice usted? Que es nuestro teólogo de confianza. Quiero aportar mi teología habitual. Bien, bien. Yo quería mi teólogo acá. La clase de teología. Es nuestro nerd y teólogo. Muchísimas de estas festividades, como lo mismo que pasa con San Juan, con todos los San, son muchas veces adaptaciones a las sociedades modernas de festividades paganas. Que en el Imperio Griego, el Imperio Romano, se adaptaban a la religión cristiana para que los pueblos las adopten y no se pongan con sus festividades comunes. Ah, mirá qué interesante. Hay un montón de dioses previos del amor. Sí. El hijo de Venus. Sí, claro. Y Vulcano. Sí. No me está subiendo el nombre ahora. El angelito que todos conocemos como la representación del amor. Sí. Y era, no me recuerdo ahora, pero más o menos la misma fecha. Cupido. Cupido, ahí está. Y medio que ahí hicieron un reemplazo feroz y siguieron. Sí. No, no, esto es porque hay un Valentín que ahora es santo. Sí, no, porque una vez existió en el siglo III, la chota, digamos Lon también, ¿no? Digámos Lon. Es muy probable que... Es una cuestión más política que amorosa. Claro, era cómo dominarlos culturalmente. Ponele que los celtas tenían su festividad, que era donde le regalaban, ponele, no sé, rosas a su pareje. Los celtas. Y llegaron un día, los romanos le coparon la parada. Al pueblo le dijeron, no, esto no es porque a ustedes les gusta regalarse rosas celtas. Esto es porque existió un sacerdote nuestro en Roma. Y ahora se mete acá por esto. Ah, entiendo, Yanchor. Que es lo mismo que podemos hacer el paralelismo con San Juan. En realidad es el solsticio de invierno que se celebraba en el hemisferio sur. Sí. Por el tema de las cosechas, el pase del invierno y todo eso. Justo, pero no, justo, porque San Juan, nosotros ya hacíamos fogalos antes. Sí, claro, sí, sí, claro. Sí, chingüengüencha. Qué interesante todo esto. Y así nos mataron millones de personas. ¿Ves cómo todo está detrás de todo ahí? Hay sangre y hay imperialismo. ¿Eh? Arroba tu tf. Por supuesto. Ese es el mensaje del día de hoy. Estoy. ¿Cómo estamos, eh? ¿Eh? ¿Cómo estamos? Menos mal que nosotros dos sí dormimos bien. Menos mal, amiga. Porque si dependemos de todo el atraso, estamos al horno. O nos hablan de amor o nos hablan de fiestas paganas. ¿Me entendés? Qué bueno que estuve. Sus especialidades. Está bien. Lo importante es que nosotros tuvimos buenas noches. Sí, viejo. Estamos viernes ATR. Por supuesto. Muy bien. Que tenemos este grietón, eh, divino. Para que la gente participe, eh. Ya hay varios mensajes. No entienden que no es la grieta. Cristina, no empieces peleando. Hoy es viernes. Se viene el fin de semana largo. No me interesa. Hacía mucho no metíamos grieta. Por favor, por favor. ¿Cómo que le gusta? Además. Además, hace un montón. Me parece una linda grieta esta. Es básicamente amor sí, amor no. No, 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 no. Nunca. No, 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 no. Mirá cómo te cristinizás en dos minutos, eh. No, 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 no. Mirá cómo te cristinizás en dos minutos. Es San Valentín, sí, San Valentín, no. No, amor sí, amor no. Sí, claro. Ah, bueno, las dos están, eh, disculpen, aliadas. Perdonen. Es tan difícil entenderlo. La verdad que un poquito sí, un poquito sí. Pero las bancos, las bancos tienen razón. Hoy es San Valentín, sí, San Valentín, no. Esa es la grieta del día de hoy, viejo. Vamos, carajo. Se salió con rimita. Sí, yo soy un poeta. Yo soy un poeta de la información. Vamos con el WhatsApp para que la gente se pueda comunicar y ganarse. Sí, 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 sí. Sí, una merienda para dos personas, ¿eh? Una merienda para dos personas. ¿Cómo tienen que hacer? 15-5-6-6-5-5-6-2-7. 15-5-6-6-5-5-6-2-7. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí nos escriben y nos responden la consigna del día de hoy. También lo pueden hacer en nuestras redes sociales que son arroba citricaradio. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, no tenemos TikTok. Y después lo que pueden hacer también, que es muy belio, es entrar a nuestra página web citricaradio.com y vernos en nuestro formato audiovisual que se ve espectacular. Desde la web se ve espectacular. Están dando FETEN 10 puntos. Mucha gente nos mira desde ahí. Y otro tanto de gente nos mira también en Twitch. Twitch.tv barra citricaradio. Ahí nos pueden ver en nuestro canal de Twitch. Y tienen una cajita de comentarios en Twitch donde pueden ir escribiéndonos, hablando entre nosotros, y hablando con nosotros, perdón, y entre ustedes, lo cual está muy bello. Hablando entre nosotros. Hablando entre nosotros, les digo que hoy tenemos un programón. Uf. Programuli de aquellos, ¿eh? Uf. Vamos a hablar con la Negra Verdú. Sí. De la Correpi. Sí. Vamos a hablar, por ejemplo, de la relación entre femicidios y fuerzas de seguridad. Así es. Y también del general, lo que es el archivo 2020, que es algo que ellos realizan todos los años, donde en realidad hay un diagnóstico de todo lo que fueron los asesinatos a manos de la fuerza policial. Exactamente, que no son pocos. No son para nada pocos. No son para nada pocos. De hecho, las cifras son realmente escalofriantes. Miedito da, pero por suerte la tenemos a la Gran Negra Verdú. Un aplauso. Para las fuerzas armadas de nuestro país, diría el mítico. Qué grande el mítico. Ahí está. Gracias. El dinero no duerme. ¡Orde! ¡Ey! Pará, no. Perdón, perdón, Sergio. No te calentés. Topo dice... Bueno, ahora me pongo así, pero ponés por el micrófono, boludo. Me encorvo un toque, perdón. Es difícil estar firme. Sí. Dice Topo que le encantaría conocer la opinión de Nico Andrioli sobre esta grieta. Me puedo llamar y preguntarle. Me muero muerto, boludo. Ella no nació para ser tuya. ¿En serio? Ella es libre. Puta quién. Qué lindo, Nico. Me haces bien, Nico. Me haces bien. Me la juega igual que es Team San Valentín de acá a la China, Nico. Pero, ¿sabés qué? Aunque quizás no es. Quizás te sorprende y dice no. ¿Sabés por qué? Porque ella tiene que ser libre y festejar el amor el día que quiera. Y te mete un par de rimas ahí y te vuela la cabeza como siempre. Porque es una artista que se sale de los moldes. Quizás lo tenés encasillado en el amor romántico. Pero él te va a sorprender. Él te puede sorprender, Nico Andrioli. Espectacular. Y hablando del amor, tendremos también a la mismísima Galita, viejo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Galita! ¡Vamos! Vamos a hablar de todos los chimentos, de todo lo que sucede en este mundo del espectáculo loco, loco, loco que tenemos en pandemia. Reality shows que se vienen, que comienzan. E información del espectáculo del chimento y el corazón. Y cerraremos el programa, por supuesto, con un poquitito de cosas que me encontré en internet, que es el medio que se está convirtiendo en un clásico de los viernes de este programa. Es una de las secciones que más mueven. La verdad que hay muchas cosas para encontrarse en internet terribles. Entonces está bueno. Yo les traje al mítico la otra vez. Ustedes saben que a mí me interesa mucho todo lo que genera el capitalismo financiero, este salvaje en el que vivimos. Y TikTok no escapa de toda esta lógica perversa. Entonces empiezan a pulular un montón de tiktokers que te quieren embaucar, te quieren vender bitcoins, te quieren meter en estafas multinivel, te quieren meter en ese tipo de cositas, porque así de hermosos y putrefactos este sistema. Así son. Así encontramos a el mítico el viernes pasado, un tipo que te dice que el dinero no duerme y que nada, que en vez de andar aplaudiendo a los médicos y médicas, tenemos que aplaudir a las Fuerzas Armadas, una persona muy macanuda. Hoy vamos a ver a su versión junior, que es Luquitas. Lo vamos a estar conociendo a Luquitas en el último bloque de este programa. Luquitas también, la tiene re clara. Es el genio del trading mundial también. Y mientras la gente lo critica, él recibe pagos en su celular. Esa va a ser una de sus frases más típicas que vamos a escuchar en el día de hoy. Me enloquezco. A la gilada ni cabida. Qué ganas de conocer lo que tengo. Es una persona muy simpática, Luquitas, y hoy lo van a conocer sobre el final del programa. Tenemos lo último... Es un último momento. ¿Estás preparada para un último momento? Ay, pero... ¿Estás lista? Sí. ¿Seguro? Siempre estoy lista. Lucía, ¿vos estás lista para un último momento? Jan Soler, ¿estás listo vos para un último momento? Bien. Último momento. Esto es lo último de Nico Andreoli. ¿Acaba de publicarlo? Acaba de publicarlo. Anoche fue esto, ¿eh? Cambian la canción, pero igual bailás. Te rompen el corazón. Pero igual amás. Te dicen que no. Y vos vas. Si ves cielo, volás. Siempre das de más. Y por eso llorás. Y por eso, también sanás. Y por eso, también soñás. Se nos olvida que la vida es corta. Que hay que decirle a la gente que queremos cuánto nos impone. ¡Basta, chicos! No lo puedo escuchar más. Sáquenlo. No, no, no lo saquen. No, no. Déjamelo. Podemos con todo. Berudo, por favor. Que todo pasa gente. ¿Cuánto duro? Lo amo. Cinco minutos de esto es. Se nos olvida que lo que callamos... Con el pajarito, pajarito, pajarito. Que las personas pasan. Que las deudas se pagan. Que las heridas se sanan. Y que el tiempo no regresa. Oh, qué lindo, bache. Qué lindo. Oye, se va sonriendo como un campeón. Qué hermoso momento, chicos. Qué hermoso momento. Tenemos la mejor producción del mundo. Nos acaban de regalar un momento mágico. Radial. Lo más terrible igual es que un poco de facha tiene. Un poco de facha tiene, boludo. Yo te digo, tiene algo, ¿me entendés? Créeme. Créeme que algo tiene. Es todo lo que está mal. Es todo lo que está mal. O sea, no le daría con un palo por lo imbécil que es. Pero tiene facha, boludo. Y haciendo esa mierda debe levantarse gente, la estúpida. ¿Seguro? ¿Qué opinas, Lu? ¿Qué opinas de estas textuales que acaba de soltar? Primero que si le tapamos la boquita, si no habla, yo estoy. Yendor, claro. Qué lindo. Acá, 15. Y por otro lado, que gracias, Nico, acabo de entender todo lo que me pasa. Mirá, ¿ves? Eso es todo lo que te pasa. Es un grosso, boludo. Te dicen que no ibas. Y por eso lloras. Y por eso lloras. Lloras y sanás. Las deudas se pagan. Te hacen no creer en el amor, pero volvés a amar. Eso. No te das cuenta que la vida es corta. ¿Quién es él? Que lo importante es comerte una porción de torta. O algo así decía, no me acuerdo. La vida es corta, se te torta. La vida es corta, se te torta. Me encanta. Olvídate, Nico. ¿Te encantó o no? La toma. Muy bueno. Fue plano secuencia. Su pose al caminar. Sí, la sonrisita que tira al final. Me interesa saber quién lo filmó. ¿Quién lo filmó, no? ¿Alguien amenazado? Me interesa mucho la gente que puede sostener como la cámara y filmarlo mientras él hace eso sin cagarse. Yo no tendría el celular tambaleando de lo que me estaría riendo. Es un canje, ¿no? Es un canje. Consiguió un canje ahí. Ah, arroba el camarógrafo. Muy bien. Es un canje, es un canje, es un canje. Qué grande, Nico. Te mete canje de camarógrafos. Es un capo. Es un capo. Hermoso momento, diría el señor Esteban Tevichacho. Hermoso momento tuvimos. La prueba máxima del romanticismo. Porque quizá Luz estaba quedando un poco sola con su San Valentín, sí. Pero acá apareció Nico Andreoli para inclinar la balanza. Muy bien. Para inclinar la balanza hacia ese lado. Hoy hay grieta San Valentín, sí. San Valentín no. Y Nico Andreoli está jugando su partido. Él está jugando este partido. Así que nada, estén atentos. Comuníquense a nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.